Concepto de trabajo Formulita El trabajo es la fuerza por el desplazamiento Punto pelota Pero, ¿qué es así? Sí ¿Qué es así? Eso es el incremento de X Espacio final menos espacio inicial Si tú Estoy haciendo trabajo No, porque no se está moviendo nada No, no Pero la casa La pared no se está moviendo La pizarra No, vale Eso trabajo Eso trabajo aquí Pero ya no estoy haciendo trabajo Cuando no se mueve no hay trabajo No estoy haciendo trabajo Para que haya trabajo Tengo que desplazarlo Entonces, hace pesas Eso no está trabajando Porque hace las pesas Levanten a por el mismo sitio No está trabajando Estoy trabajando los bices No Mentira, mentira Una expresión ampliada es esta El trabajo igual a la fuerza Por el incremento de X Por el coseno del ángulo Que forma la fuerza Con el desplazamiento Ejemplo Un cuerpo en un plano horizontal Que forma un ángulo Alfa ¿Vale? El ángulo que forma la fuerza Con la dirección que se mueve ¿Vale? Entonces Típico problema ¿Qué trabajo Realiza? Realiza Realizamos Al arrastrar Una masa De 10 kilogramos Durante 5 metros No, 20 metros Vamos a trabajar un poquito Con una fuerza De 100 newton Que forma 30 grados Con la horizontal Trabaja en la fuerza 100 newton Por Replazamiento 20 metros Por el coseno del ángulo 100 Por 20 Por coseno de 30 1732 La unidad de trabajo Es el julio Y un julio es Un newton por metro Unidad de fuerza Unidad de espacio Metro ¿Vale? Bueno Bueno Gracias.